Rocío Flores va puleada y cuestionada por una decisión que la compromete. Las redes sociales se han convertido en un lugar en el que los famosos vuelcan todo su contenido, especialmente cuando se pautan con marcas. A Rocío Flores, le han hecho notar algo que ya es muy habitual. Estamos hablando de que la hija de Rocío Carrasco ha utilizado filtros en un posteo, algo muy habitual, incluso, en producciones fotográficas, como las que suele protagonizar, pero una internauta ha reflexionado sobre eso y se lo ha dicho. Una usuaria, bajo el nombre de Emin Animals, ha comentado el más reciente posteo de la hija de Rocío Carrasco diciendo que no entendía la necesidad del uso de retoques digitales. Según esta visión, la fotografía resaltaba, mucha cabeza y nada de cuello, hombros muy pequeños. Por eso, le ha dicho a Rocío Flores que son mejores las fotos al natural de las historias de Instagram. No sabemos cómo tomará esto la influencer, que no es de responder a los malos comentarios, pero pensamos que lo leerá y entenderá que no es, necesariamente, en un tono negativo. Diríamos que esta internauta ha pretendido resaltar la belleza de Rocío, y por esto es que no le ha parecido que ella tenga que utilizarlos para las fotos. De hecho, y en muchas ocasiones, el Photoshop ha cambiado casi por completo la figura de una persona famosa en las revistas. Además, la hija de Antonio David ha modelado en varias oportunidades, la mayoría de esas veces con la mejor recepción en los comentarios, con la excepción de los fanáticos de su madre. Que el uso de las redes sociales puede ser negativo, lo sabemos, pero, a veces, hay internautas que pueden invitar a una reflexión, como lo ha sido con el comentario en la publicación de Rocío Flores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.